la cotilla de la cotilla del burro en yacica arriba para allá hay más la costilla del burro miren qué campo más hermoso sí porque es algo y la vida del campo es saludable mi gente ya sí que arriba qué casita más chula acá payasica hay mucho caballo he visto mucho mucho pero mucho caballo por eso hay medio de transporte más abundante aquí como que se llama el campo donde te vio por aquí y esa casa no es contigo usted vivía en los años tiene bien los años los años los años los años los años están los mangos en el campo mi gente de la vida del campo estamos en yacica arriba de puerto plata campo hermosísimo después de un rico baño en el sonador que queden yacica abajo ahora vamos yacica arriba mucho mango miren cómo están los mangos y a este barrio aquí cuando vamos como le llaman a los infantes los infantes de marina y acuában a los infantes de marina de puerto y acuában a los infantes de marina de puerto y acuában a los infantes de marina de puerto luchia entonces pues ya subieron temprano de puerto sus padres Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no, no No, no, no No, no, no No La doña de ese Para acá, no, no Nache, if you could Nache, it's to acá Para acá no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Vaya, pensaba que era I Vaya ¡Saludos! Dale, le puse el suyo, le gusta para acá. ¿Y ese kiosco? Suba, suba a la 4x4 ahí. ¿Y para la ni 4? Sí. Para el ok. Y la guagua que está quedando allí, y la carga apurada, subió. Aquí no se queda. Aquí amanece. ¿Y esto para...? Yo subió, dice. ¿Y subió esto? Campo Leco. La loma de... ¡No se, no se, no se. Cuando yo le pongo 4 así, así, así. Esta cita de campo Porque están haciendo de respaldo al lado Seguimos Lucía Un arado de bueya Ahí donde hay Tiene yunta de bueya esa persona Ah, hay que ir en el motor allá Miren que casita más chula Se vende ropa de paca Un poco se chan cacao para acá Lucía Sí ¿Quién va a ir para acá? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No, no me acuerdo No sé cuántas veces por acá Tantas veces rito Y vacas, o sea que para acá hay mucha ganadería ¿Para dónde es que sigue? ¿Para donde es que sigue? Allá es de cocina ¿Para dónde que? cuando que yo vengo estaba seguido para allá para ver si papi está aquí es lejos para allá abajo papi venga es lejos pero yo no sé si usted quiere seguir montado llega hasta allá sí que se monte papi estamos bien estamos bien estamos para sonador y esa casita no la dueña es una isla nueva allá abajo ok y la dueña resaltó no pero lucho con las cosas porque ¿Por qué lleva a la doña caminando aquí? Porque quiere hacer cruces. Camine. ¿Usted vive aquí, don, toda su vida? Ay, sí. Ahí yo toco mis hijos. Hola, mi vida. ¿Seguro usted igual que mi papá? ¿Eh? Igual que mi papá que dice que muere ahí en el campo. Ay, sí, Dios. Ahí me llevan a mucha gente. Porque yo voy a la gente que viene a la niña, porque viene a la niña. Diga ahí, cuando me pude a la mano. Cuidado, no hay un pezano. Ahí. No hay un pezano. No hay un pezano. No hay un pezano. No hay un pezano. No podemos dejar aquí yo de la vuelta. Aquí yo me devuelvo. Es muy lejos para arriba. Vamos a subir a ese. Bueno, 20... ¡Buen No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.